El día de hoy voy a preparar unos frijoles puercos, quedan riquísimos, con muchísimo sabor y se preparan muy fácil. Así que, ¿qué te parece si de una vez comenzamos a prepararlos? Aquí tengo una cazuela ya caliente y lo primero que vamos a hacer es poner a calentar dos cucharadas bien copeteadas de manteca de puerco. Ya que la manteca está caliente, voy a poner a dorar unas tortillas que corté en pedazos. Estas no van a ir dentro de los frijoles, estas las voy a poner encima como decoración, pero también le van a dejar un saborcito a la manteca. Así que una vez que ya estén doradas, las voy a sacar de la cazuela y también voy a poner a dorar unos chiles de árbol que igual que las tortillas, no van dentro de los frijoles, pero también le van a dejar un saborcito muy rico a la manteca. Ya que también estén doraditos, los sacamos de la cazuela y ahora sí vamos a empezar a preparar los frijoles. Lo primero que vamos a necesitar son 200 gramos de chorizo de puerco. Lo que estoy haciendo aquí es quitándole la tripita para después llevárnoslo a dorar a la cazuela que ya tenemos caliente con la manteca. Vamos a irlo dorando mientras lo vamos desbaratando para que nos quede en pedacitos bien bien pequeños y se pueda revolver muy bien con los frijoles. Mientras dejamos que el chorizo se siga dorando, vamos a aprovechar el tiempo y ahora vamos a moler los frijoles. Aquí tengo una libra de frijol peruano ya cocido que es un poquito menos de medio kilo, como puedes ver aquí lo tengo casi sin nada de caldo. Así lo vamos a poner en la licuadora y vamos a comenzar a molerlo. Si ves que no se pueden licuar muy fácil, les puedes poner un poco más de caldo, pero no les vayas a poner tanto porque queremos que los frijoles nos queden espesos, que no queden muy aguados. También si no los quieres moler en la licuadora, lo puedes hacer a mano una vez que los pongas en el sartén, pero pues en la licuadora es más fácil y más rápido. Y bueno, pues ya terminé de moler los frijoles, así es como quedaron. Ahora mientras los ocupamos los vamos a dejar aquí por un ladito. Ahora quiero que veas que el chorizo ya está bien doradito, así que ahora le voy a agregar dos ajos que piqué bien finitos y también media cebolla blanca. Y los vamos a sofreír juntos como por unos dos minutos hasta que la cebolla esté más transparente. Ya cuando la cebolla esté transparente después de unos minutos, ahora sí le vamos a agregar los frijoles que ya tenemos molidos y vamos a empezar a revolver muy bien. Hay que tener cuidado con estos frijoles ya que como están bien espesos, tienes que estarlos moviendo todo el tiempo para que no se te vayan a pegar en la cazuela porque se te pueden quemar. Aquí ya revolví bien los frijoles con el chorizo, ahora para darles más sabor le voy a poner media taza de vinagre de los chiles jalapeños en vinagre. De los que vienen en lata y también le puse unos cuantos chiles, más o menos como unos 8 o 10. Aunque la cantidad le puedes poner al gusto, pero sí le dan un sabor muy muy rico. Ahora vamos a revolver para que se mezcle bien el vinagre con los frijoles y como puedes ver aquí los frijoles ya están comenzando a hervir, así que recuerda estarlos moviendo todo el tiempo para que no se te vayan a pegar. Y bueno amigos estos frijoles ya casi están listos, ahora lo que no puede faltar es queso. Le voy a agregar 100 gramos de queso cotija, también 100 gramos de queso Monterrey, pero puedes utilizar el que a ti más te guste, queso Oaxaca, queso mozzarella, queso chihuahua, el que tú quieras nada más que sirva para derretir. Ahora vamos a revolver muy bien para que el queso se distribuya bien por todos los frijoles. Y miren amigos así es como se ven estos frijoles ya con el queso derretido, a poco desde ya no se les antojan, parecen unos frijoles muy sencillos, pero como acaban de ver tienen muchísimo sabor. Y bueno pues ya para terminar con estos frijoles les vamos a dar el toque final agregándoles un poco de salsa valentina, yo le puse como unas 2 o 3 cucharadas, pero le puedes poner al gusto. Y vamos a probarlos de sal, si le hace falta le agregamos, para mi gusto quedaron bien, así que yo ya no le puse más. Y como estos frijoles ya tienen hirviendo desde hace un rato, pues ya están listos para servir. Aquí yo nada más decoré la cazuela con los totopos que hice al principio y también con los chiles de árbol que doré. Así que bueno amigos pues así es como terminamos de preparar estos frijoles puercos, la verdad es que quedaron bien bien ricos, te los puedes comer así solitos y te aseguro que te van a encantar. O los puedes utilizar para acompañar otro tipo de comida, ya sea alguna carne asada, alguna birria, una barbacoa, lo que tú quieras, estos frijoles quedan perfectos con todo. Yo sé que hay muchas maneras diferentes de prepararlos, como todas las recetas, depende mucho de la región y hasta la manera de cocinar de cada persona. Así que me gustaría que me platiques en los comentarios si tú los preparas igual o los preparas de una manera diferente. O si de plano no los has probado pero si se te antojaron. Y bueno amigos pues ahora sí, así es como terminamos con este video, espero que les haya gustado. Como siempre muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Adiós.